José Luis de Grupo Tertura, lo tenemos acá en el Trichaco 2016 Quería preguntarte sobre tu nuevo material, tu disco, que escuché uno que... y la verdad que fue clórico, y quería saber si vas a presentarlo esta noche acá en el primer lugar Vamos a estar haciendo, obviamente, este nuevo disco, que es el disco número 30 Es un disco de amigos, en el cual tenemos la participación de nuestro padrino Oscar, el chaqueño padrino y agradecerle porque estamos siempre cuidándole toda la onda, toda la fuerza, toda la gana poniéndole toda esa energía que necesita el festival, ofreciendo ternura, obviamente la ternura es que está el carnaval, la ternura es alegría y tratamos de ponerle todo lo mejor, ahora estamos grabando para nuestros fanáticos yo en realidad me había dado el gusto de grabar un disco de folclores con grandes artistas como el Chaqueño, los Nocheros, los Tequis, Sergio Cantilillo tantos artistas, ¿no? y la verdad que estamos ahora ya grabando un disco para la gente, digamos, fanática y acá, dos cumbias se vienen y una guaracha nueva eso es buenísimo, buenísimo, es lo que hacen, la verdad, ternura, todos, todos los esperan a ternura bueno, para la gente de Aguilar es muy especial, es lo que hacen, 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 es lo que hacen 1, 2, 3, 4... 4 2, 3 4, 4 4, 5, 4, 5, 4... ¡Sí, no! Nos debemos llorar Porque la pasión Llena la ilusión Porque la pasión Llena la ilusión No se ve Ay, con la río Oye Porque la pasión Llena la ilusión Con mi portafil Vale la música ¿Dónde está el grito de mi choco? Ustedes sonitos Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Porque la pasión Llena la ilusión Corre por mis venas Sus ganas no olvido Y quiero tu amor Ay, corazón No me hagas sufrir Ay, corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mi No me hagas esperar Mi cama está vacía Y ahora todo un centro En mi soledad Y les digo ¡Cumbia! Y, cómo se puso Y New York No me hagas ahí Y nueve Y nueve Y nueve Y nueve Y nueve Cumbia Tod Mississippi Porque la pasión llena de emoción Corre por mis veces, cuando se llena de emoción Hay corazón, no me hagas unir, hay corazón No me hagas volar, vuelve junto a mí Corre por mis veces, cuando se llena de emoción Cuida la pasión llena de emoción Soy aquel que duró, nunca olvidaba que El externo del dolor, que viera amarte Con el fuego de los dedos de tu corazón El externo del dolor, que viera amarte Corre por mis veces, cuando se llena de emoción Es una luz ardiente y soledad El externo del dolor, que viera amarte Corre por mis veces, cuando se llena de emoción Soy aquel que duró, que viera amarte Porque la pasión llena de emoción Corre por mis veces, cuando se llena de emoción El externo del dolor, que viera amarte Corre por mis veces, cuando se llena de emoción Corre por mis veces, cuando se llena de emoción El externo del dolor, que viera amarte Corre por mis veces, cuando se llena de emoción El externo del dolor, que viera amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! ¿Dónde está el grito de los índas de boca? ¿Dónde está el grito de los índas de un líder? ¿Dónde está el grito de toda mi gente? ¡Un trichato! ¡Hey, hey, 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 hey! para el amigo Marcos Leo, para Miguel, para la gente de Gitarmería, un grupo muy especial, gracias, a mi embarcación presente. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Con mucha turbulencia, diezganza de los decimine nada y batallando, batallando, batallando! ¡Arriba,sek! ¡Oh! 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 máxima ¿Dónde están los soldados? Bien, pero bien fuerte La verdad vamos a seguir nosotros, vamos a continuar es un placer enorme para nosotros los hijos de ternura de estar en esta noche maravillosa con todo este público tan lindo ¿Dónde están los hinchas de boca? ¡Que no los veo! ¡A ver cómo suenan! 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 ¿Y los hinchas de River, que no los veo? ¡Qué no los veo! ¡Rapita! ¡Abríhat! ¡Ey! ¡Seis, seis, seis! ¡No hay nadie, dicho! ¡No hay nadie! ¡Y los hichas de boca dónde están! ¡Déjame echar a este mi amor! ¡Porque estoy loco por ti! ¡Como loco, loco de amor! ¡Loco, loco por ti! ¡Quiero que te sume a mí! ¡A todas las días solo pienso en ti! Vivo Ustedes Haciendo el amor Haciendo el amor Muy bonito Muchito, todos Haciendo el amor Todo No se odian Haciendo el amor Haciendo el amor Juntito, todos El grito del bichaco saltando ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Gracias! 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 de mi gente del trinchaco. Cantando, 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 tiene que bailar esta cumbia, cantando, 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 tiene que bailar esta cumbia, levantando las manos, de aquí, va allá, de aquí, va allá, todo el mundo cantando, de aquí, va allá, levantando las manos, de aquí, va allá, de aquí, va allá, todo el mundo cantando, de aquí, va allá, dice. Toda la hora tienes que dos años, ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!